Ya veis, acabando los últimos preparativos, bidón lleno con BCAAs de Finisher, Brighton para buscar la etapa, porque vamos con GPS, no hay ni una flecha en todo el recorrido. Gel de cafeína importantísimo, ahora de salir con el sueño que tenemos, es, vaya, básico. Guantes y Nutritip, súper importante, yo estoy súper contento. ¡Gracias! Y empieza a llevar bastante fuerte, mucho aire. Empezamos el reto, full upcycling de Skoda. Que es el mejor de la crono. Y vamos para allí. ¡Uh! ¡Está tronando! ¡Va a ser apoteósico! ¿Qué dices, Vané? Que esto va a ser apoteósico, lluvia, relámpago, frío, vamos, es que lo tiene todo esto. ¡Vamos allá! Vas bien, vas bien. Déjala correr, descansa. Bueno, aquí estamos, en el kilómetro 5 del tramo Skoda Challenge, subiendo un puerto de montaña que nos tiene que llevar hasta 2.000 metros. Muy duro, ha empezado a llover bastante con viento, pero seguimos. Terminando ahora, mucho, mucho frío, nos ha llovido, mucho viento. Bueno. Ahora nos pondremos el chulosquero. Estamos subiendo y tenemos justo adelante a Misha, que ha salido con el grupo adelante, con el primer pelotón, pero claro, supongo que se habrá descolgado. Y abajo hacía mucho aire y se ha quedado sola, pobre. Habrá gastado. Yo creo que hoy le va a ir muy bien encontrarnos y así a ver si se anima. Y entre Vané y Misha subimos los tres hasta arriba. Misha. Vaya equipazo tengo, vaya equipazo tengo. Ya lo tenemos hecho, venga. Parecía que nos íbamos a librar del agua, pero no, eh. Está lloviendo ya. Tope. Hoy va a ser esto de antesco. Venga, vamos. Venga, venga, muy bien. Todo para abajo ahora. Venga. Bajadita un poco y luego subida. Vamos. Venga, Misha. Venga, 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 venga. Súper bien, muy bien. Vamos, vamos. Vamos. Bajar un poco el ritmo. Sí. Comemos y seguimos, va. Nada. Mira, que ahora teníamos un poco de solecillo y valía la pena. Estamos todos helados. Sí. Sí. Tengo que ir por el ritmo. Y ahí está, ¿no? Tengo que ir. No sé. Tengo que ir por el ritmo... Que no siento bajada ni nada, ¿eh? Gracias. ¡Ay, Dios mío! Y ahora hay que bajar. ¡Vente! Porque esto está mojado, ¿eh? ¡Vente!